Sibonet Sibonet En tu boca la miel puso su dulzor Sibonet En la voz de tu alma pienso en ti Sibonet En tu sueño Si no hay es la tierra de mi voz Sibonet Si no viene memoria de amor Olíme De mi campo de cristal Olíme De mi campo de cristal Olíme De mi campo de cristal Olíme 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 Olíme